El turno para la autorización de apertura en medio de la pandemia les corresponde ahora a los bares, aunque se advierte que les está prohibido el expendio de licor. Para el presidente Univare Santander es un gran paso a pesar de esta limitante, pero esperan que pronto pueda ser obviada para poder lograr la reactivación que tanto han esperado. Sí es una falencia, no va a ser viable, recordemos que los ingresos de los bares derivan casi que exclusivamente de la venta de licor, pero de la misma forma pensamos que es importante porque es el primer paso a la reapertura. Muchos de los propietarios de establecimientos han tomado de forma negativa el decreto porque piensan que es absurdo abrir sin vender bebidas alcohólicas. Sin embargo, desde ya preparan una propuesta que permita por lo menos durante un periodo la venta de bebidas alcohólicas. Determinar un tiempo para que los asistentes compartan en los establecimientos, pensamos que perfectamente podrían ser 90 minutos o por otra parte que se limite el consumo de bebidas en el establecimiento. El cierre de esta clase de establecimientos ya supera el 70% y esos anuncios que se observan en la llamada QuadraPlay demuestran el gran golpe que han sufrido estas actividades comerciales. Si bien en los cinco meses de pandemia en Colombia se habla de que las personas y los negocios deben reinventarse, la actividad de este sector es muy difícil de variar, según voceros del gremio. Creemos que en este momento ya es necesario hacer una reapertura gradual, por aforo, cumpliendo todos los protocolos, pero es muy importante y necesario poder abrir ya los establecimientos al público.